y bueno nos venimos para otro lado aquí está más bonito ahí es ahí ojalá que me cholle siento, pero aquí no me voy a chidar si, dale jajaja jajaja en que? había espina en la salta era espina chelita en todos los palos eran, no había espina es que esta cruzado es va pero queda uno en la cara yo creo que esta era no hombre esta es esta es me monto, tal vez puedo ahi va es que yo siempre no es que esa cosa esta mal ya eso va a estar como me vas a ir dejate ir pero no te salgas cuando vas a salir la semana ay no puedo subir dejate ir de bichito hombre es que esta bien listo ahí por eso por eso no puedo esta yendo y si anda con mala suerte hoy agarra agarra si le iba a bajar si javi vaya a ver vaya a ver vean la cara que traía eso agarra 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 así lo decía agarra la verdad agarra agarra que no es Beltran pues ah? que no es Beltran pues por eso a ver ah deja Agárrese Dale un impulso Dale, empujada Arranca el tronco Es que es más para acá Donde está Boris parado Donde está Boris parado De ahí déjate ir Donde está Boris parado Tiremos el lazo Marben, tírase Está ciego Agárrese 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 Con una cosa plástica es el chivo Ojalá que nuestro señor presidente Incremente, verdad Este deporte Deberían de hacer el stop a city El stop a city El stop a city Uy Tiremos el lazo para Marvin Para poner el columpio El columpio A ver a donde lo voy a tirar Ahí en la rama esa ve ¿Qué? ¿Me dais un palo? ¿Ah? Estuve montando el papel Con el mismo palo El columpio Bien visto aquí Bien visto aquí Fuera ¿No es de qué? A mí sí A mí sí Me costó ¿El qué? ¿El qué? ¿En este? Mira Boris Sí, porque hay ramas ahí Hay mosquitos 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 No sientes ¿No? ¿De qué? Ya al estar El de mantenerse estático Le pican a uno Los mosquitos Pero como nosotros veníamos Para la playa Sí Miren ve Andan ve Sí Baila Vamos a dejar yo el colo del palo Vamos a dejar yo el colo del palo Vamos a dejar yo el colo del palo Miren que es una almendra No Los señores de De zapote De zapote De zunza No de Mamey 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 es bueno miren ve Mamey Mamey es bueno ¿No te vas a subir al palo? No me pude subir Muy gordo estoy Que bárbaro No me tiradito ahí en la rama vos Sabe como así me pudiera subir quizás Allá mirá de verdad Es enrollándola Y enganchándolo Y enganchándolo Y alarme Aquí ve Allí en ese Ah cabal ahí eh Mejor usted tírenlo Isa Mejor yo lo tirara Jajaja En ese eh pues Es que anda aquí ¿Poteca en que le iban a poner? No en este eh Pero así agarrar eh El lazo bastante Es en ese de allí Te digo que Aquel día me aventé yo pero no quedé invitado Chera ¿Por qué? De igual Da miedo Da miedo Casi casi mamalón Segundo intento Yo así lo tiro Lo tiro yo Ajá así ve Si ve Como tiras una granada Que una está en el ejército Mira ve Así tiralo ve Deja que lo tire Marvin Deja que se va a tomar bien absurdo No pues Nada más bien como ande fundillo Todo Unesmo 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 Hay buenos pa Hay buenos chelita Hay buenos niños Mira como es Mira amor Con nosotros por la playa veníamos Porque para que hoy los tienen allí madurando No hombre si están malos Como echaron el palo y se cayeron las frutas Se cayó Ay pobrecito Lástima No a ese palo Ese árbol le botó la rama Ese No de gajadas se las ha hecho Ay 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 Punto Estuvo cerca hijo El tercer intento del otro El comando este El comando este Comando tiki caca ¿Dónde? ¿Quién se comió los mameyes que tenía envenenados? Está maduro Está maduro ¿Quién se comió el pastel envenenado? ¿Y esta también? ¿Quién se comió el pastel envenenado? Sí Es que cuando está maduros están anaranjaditos Es que cuando está maduros están anaranjaditos ¿Quién se comió el pastel envenenado? Es que es un espino ese Ay hermano Bueno andamos a mano mames no es pino no es como se llame no es como se llame el árbol ahí es fácil subirse mire Marvin porque tiene para ir poniéndolo así le mando a Samuel que Dios lo hubiera montado se siente se siente mire la hermana bravo que le paso no lo metió no lo voy a comer que rico esta bueno este Boris esta bueno el de la hieny esta bueno este esta bueno el de la chelita ah de la chelita tambien esta loco pescado pescado del anzuelo mas que me hiciste que hablar por gusto tonto nadie te ha mandado para alla abajo tonto este de otro angulo gordo aqui mira lo agarras mejor no no dale que no perdas nada ay este arrede el lazo hay o no no tambien a mailo de la hermana esas si estan buenas asi de veran de cuales de las cholas de las aronocitas de las aronocitas ahi mire como no esa pasa no se agarramos va a subirse va pero la palmera no no pidole al hombre a la de acertarse si el chulice quiere no me pudo colcarle hermano como anda lo van a agarrar como que lo han revolcado le va a decir la mamá hay bagoches como la Yo me voy a ir sola Intento 501 Boris la va a meter Agarraste esta llave Rompiste el pantalón mira Gucci De la otra bolsa La mayoría de ellos que venía preparada Señor de los palos Jajaja Jajaja De los palos parados De los palos parados De los palos parados Estás arriba Boris El cancho de arriba Estás bien Estás bien caballona El mamey El mamey es sabroso Marvin No vayan a matar de ahí niño ¡Marvin! ¡Bajate del palo niño! ¡Marvin! ¡Marvin! Un galazo ahí mira Y le hacemos un nudo como lo hiciste Al hermano le hubiéramos dicho esto Estos inútiles no vamos a poder Voy a borrar yo después de Brian Boris vaya a demostrar que usted es un No si ya hizo tres intentos Voy a demostrar que es un inútil más Ya lo demostré Ya suficientemente Ya me exhibí Si ya le hagas Bien ha traído las manos Esto inútiles no pueden Mira que es Bien pensando que es un pescado Es cabrita Bueno y si Te vas a destrabar de ahí hermano De ahí el nudo hermano ¡Bor! No hombre no es Boris ¡Marvin! Y para bajar te digan ustedes como va a ser De choyada Así chuleando es como va a ser De ahí A Ranti le vas a dar una cabeza Ahí llegué Se subió ¡Bravo Marvin! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Como reina! ¡Como reina! De nada Te apoyamos Marvincito Ya venís chueca de recatar a la piona ¡Gracias! ¡Ahí está chueca! Me voy a perder tu alcance ¡Ahí está chiquito! ¡Niño! Tampoco le vas a dar Vos a Marvin Ya le vas a pegar a Marvin Ya debes quitarse lo que le dijiste André la gente a Guaymán ¿A dónde? ¡A dónde! ¡Más arriba! ¡Más adelante! ¡Al otro lado! Más adelante Nosotras nos llevamos Y así creciendo Estoy queriendo Así queriendo ¡Más adelante! ¡Más adelante! Más adelante Una tacita Un poco más Cuidado Marvin Ahí se puede caer ¿Ya? Puedes caer 100 Espérate Espérate Suscríbete juzgarme en la frente H� House agarrar el lazo porque te hace peso te vas a echar el veneno te vas a echar el veneno al centro el romano ya le vas a dar al mar no hombre que lo ya casi mira y si te pasamos esto yo lo voy sigilo estirando se siente el fuego dejalo que Marvin se está forzando vaya a ver la ramita la ramita esa te vas a caer ahí está flojo esto es que usted no está acostumbrado a meter los palos ya ramas la detienen las ramitas se las detienen la ramita se las detienen la ramita se las detienen nada más es la frente vaya a ver vaya a ver y para bajarte 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 no se tire y para bajarte esta hermana pues esta pasada te cae la que puso en posición como yo me estaba vení a ver como es abajo Marvin con cuidado que todavía tiene que llegar al en vivo que ya tiene familia que procrear piensa en aquel muchachón en tus amigos en aquel hombrerillo que se alborota y aquí como se baja date vuelta no hay ascensor te va a matar date vuelta este no es hermano así no en este en este me va a choyar no ah va hey Marvin con cuidado uy este 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 madre si pare el mico mira como se agarra de los palos que va a hacer que va a hacer no a lo mejor no te vas a caer dale 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 te acuerdas cuando estaba yo y vos te fuiste y nos fuimos los dos mira hay mis piernitas por gusto me esperan me cura loca no se tire y no soltaste el nudo de ahí arriba y yo y lo soltó si lo soltaste madre si está soltado pobrecito yo no le voy a bajar a los brujos no yo puedo dale gordo anda a hacerle úpale yo voy a caer aquí ve deja eso ay que bueno bueno vamos a despedir de esto y nos vamos a ver en el próximo día con el columpio de la muerte esas encaramadas son buenas y el otro en el calamado lo traía más en uno de estos palos gruesos bueno en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien y no vienen aquí en adiós mi gente bella suscríbanse a gochas ahí anda el mago loco suscríbanse a gochas la locura de gochas es el garrote pues no es una más gruesa gochas es la locura de gochis gochis bien bonito es así va que sí más cuando se va limando niño por dios a la locura de gochis hasta allá arriba hasta el palo todo el chorro mira está bonito agarrito quedado barrio ¡ crimes! le perdí me te perdí perdí